¿Qué tal? Buenas noches, soy Lili Tellez, bienvenidos a Cámara Libre. Hoy aquí en el foro está invitado el senador priista por Sonora, Ernesto Gándara. Vamos a platicar con él. Acompáñenos. Senador, gracias por estar aquí con nosotros y desvelarse esta noche aquí para el público de Canal 13. Al contrario, Lili, muchas gracias por la oportunidad. Qué gusto, paisana de Sonora. Nos da mucho orgullo que estés aquí y desvelos muchas felicidades por este programa y por todos tus logros en materia de comunicación. Gracias, bienvenido, senador. Hemos platicado mucho en este programa de los grandes logros que hubo en el Congreso el año pasado con las reformas. Fue una forma de trabajar sin precedentes en el sentido de que sacaron realmente muchos objetivos que se habían propuesto. No nada más trabajo sin fruto por trabajar, sino que lograron concretar cosas. En ese sentido, a usted le tocó mucho que ver la reforma laboral. ¿Qué es lo que más puede resaltar que vamos a empezar a sentir los mexicanos este mismo año ya como beneficio? Bueno, tienes mucha razón. Es un orgullo pertenecer esta legislatura tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores en donde los representantes de todo el país, en todos los partidos políticos, nos pusimos de acuerdo para llevar a cabo una agenda. No quiere decir que estemos de acuerdo en todo. Votamos, sacamos adelante leyes, reformas constitucionales, reformas estructurales muy importantes para asentar las bases de un país que está viviendo en el siglo XXI y que tienen mucho que ver con el crecimiento, con la estabilidad, con la cohesión social, desde luego el tema de derechos humanos, el tema educativo, el tema de salud, el tema de medio ambiente, el tema de transparencia. Y efectivamente, bueno, nos tocó iniciar estas grandes reformas estructurales que se desarrollaron durante parte del 2012 y 2013 con la reforma laboral. Estamos hablando de una reforma de más de 400 artículos a una ley, la ley laboral, la ley federal del trabajo, que tenía más de 40 años sin ser tocada, sin ser estudiada, sin ser analizada, sin ser revisada, cuando, pues con todo respeto, el mundo va cambiando, los países van cambiando, las oportunidades se van dando y nosotros estábamos estancados por falta de acuerdos, por falta de decisiones y afortunadamente me siento muy orgulloso junto con mis compañeros senadores y diputados de haber logrado acuerdos, de haber logrado una ley federal del trabajo más actual al siglo XXI, en donde ya tengamos más oportunidades para los jóvenes, se dé respeto a los derechos humanos en la equidad de género, en el trabajo infantil, en el acoso, en los temas de discapacidad y desde luego simplemente nuevas formas de trabajo que antes, hace 40 años, prácticamente no existían. El trabajo por horas de los jóvenes, el trabajo que se dé en las redes y obviamente pues tenemos que aprovechar, la protección al pequeño y mediano empresario que pues no tenía antes oportunidades y que un juicio laboral con un solo juicio laboral que perdiera, perdía todo su patrimonio de toda una vida por abogados vivales que se daban y ahora se da certidumbre. Esto ya no va a ser así, el ciudadano de a pie ya no nos vamos a sentir en una desprotección. porque hay una certidumbre por parte de la ley y hay una certidumbre desde luego para que el pequeño y mediano empresario pues pueda obviamente contratar, se respeten desde luego siempre y en todo momento los derechos de los trabajadores pero hay aún hasta aquí y no se permita pues esos juicios y esas chicanas ahí laborales que lo menos que les interesan es proteger al trabajador. La verdad de estas y otras reformas que se hicieron era, te lo podría sintetizar Lili, en poner al día la legislación como lo han hecho otros países, poder atraer más inversión, poder dar más certidumbre y desde lo muy importante más protección al trabajador, a la mujer, a las personas que trabajan en el campo con prestaciones sociales como es el caso del transporte que muchas veces no se hacían responsable, en este caso los patrones, a los temas de protección del trabajo infantil en los menores obviamente de 14 años que no sean familiares y otros que la verdad pusieron al día las cosas en materia de derechos humanos pero también en materia de actualidad económica como lo están haciendo otros países. Increíble que en 40 años no se hubiera actualizado esto. Ustedes tomaron algo que ya era obsoleto, ponerse de acuerdo fue muy difícil. Fíjate que... Porque luego uno los veía, me tocó ir a reportear muchas veces ahí al Senado donde usted trabaja y uno a veces veía posiciones encontradas y no solo eso sino realmente enojo entre unos y otros senadores pero en el caso de la laboral ¿cómo le hicieron? Buena voluntad, mucho profesionalismo de mis compañeros legisladores abrimos la discusión a la sociedad civil a los trabajadores a los grupos empresariales académicos estuvimos un mes en foros antes de dictaminarle en la Comisión del Trabajo y después en el Pleno llegamos a acuerdos y algo sin precedente sacamos inclusive en algunas reformas como el caso de transparencia sindical y de rendición de cuentas por unanimidad los 128 senadores votamos al 100% por algo que todos los mexicanos nos ocupa y desde luego nos interesa que es que las cosas se hagan con transparencia que haya democracia sindical y que obviamente haya rendición de cuentas y eso nos dio mucho gusto que pudiésemos ponernos de acuerdo en algunos casos hubo votaciones PAN-PRD y perdimos el PRI en otras hicimos votaciones PAN-PRD y perdió el PRD o viceversa pero siempre en un ambiente de cordialidad de respeto de mucho profesionalismo mis compañeros de la Comisión del Trabajo es gente muy valiosa muy reconocida de diversos partidos políticos y te puedo decir que me siento muy orgullosa de en esa primera ocasión que pudimos trabajar la Ley Federal del Trabajo pues después vinieron otras muy importantes como la de telecomunicaciones la de la misma política la energética usted es un senador porque a mí me llama la atención muchas personas del público nos preguntan a nosotros que no trabajamos en el Congreso ¿cómo pueden hacer contacto con sus senadores o quiénes son los senadores que los representan? a mí me consta que usted y me consta por la casualidad de que somos del mismo lugar que usted va constantemente y habla en forma directa con sus representados eso prueba que el senador que el representante del Estado ante el Congreso sí puede platicar con quien se representa y traer para acá sus inquietudes porque a veces parece que no ¿cómo se hace? pues mira mi compromiso fundamental desde que los honorenses me mandaron me mandaron aquí a la Ciudad de México a representarnos en el Senado de la República fue contacto permanente directo con ellos sea en redes sea por teléfono sea cuando ellos vienen a hacer gestiones desde luego tienen las puertas abiertas del Senado de la República pero también en visitas permanentes pues los fines de semana que es cuando puedo ¿usted trabaja diario? sí claro entre semana estamos sesionando particularmente martes, miércoles, jueves estamos en trabajo de comisiones desde el lunes ya hasta el viernes pero bueno pues ahí con el respeto y el apoyo de la familia pues andamos en Hermosillo en Obregón en todas partes en la sierra en la frontera en fin platicando con la gente teniendo reuniones con la gente de la sociedad organizada estableciendo informando desde luego lo que estamos haciendo y ellos también generando iniciativas propuestas acuerdos consejos cuestionamientos dudas que tiene la gente que a mí me retroalimentan mucho y desde luego me dan mucha seguridad como representante para saber en cada momento que suba a la tribuna cada momento que defienda las posiciones en las comisiones que verdaderamente soy un representante pues en este caso de los honorenses de mis paisanos y la verdad es una retroalimentación que valoro y aprecio y me sirve constantemente o sea no le da miedo ir a dar la cara con las personas que representa en ningún momento la gente que te eligió la gente que te apoya la gente a la que tú te debes como sirve público te debe dar miedo todo lo contrario muchas veces a lo mejor pues tienes que enfrentar obviamente cuestionamientos y desde luego divergencias diferencias posiciones pero nunca darles de espalda nunca dejar de escucharlos y en este sentido pues es lo que estamos haciendo y es lo que queremos hacer en todo momento contacto directo con la gente afortunadamente hoy en día los medios de comunicación las redes nos permitan pues estar en contacto con nuestros representados pero yo creo que también el saludo de carne y hueso el estar con ellos el platicar el escucharlos el transmitirles pues siempre valga la pena sí en forma directa ese contacto directo es lo que me ha llamado la atención que usted ha procurado mucho en su tierra ahora usted también está en otra comisión que tiene que ver con Europa estoy presidiendo la comisión del trabajo participo soy integrante de la comisión de energía de la comisión de medio ambiente y de los recursos hidráulicos y además participo de facto en las de agricultura y ganadería por razones sobrias por mi tierra en la de pesca y en las asuntos fronterizos y por si fuera poco el Senado de la República me designó presidente de la delegación mexicana ante el Consejo de Europa el Consejo de Europa está en Estrasburgo Francia es un consejo multilateral que lo organizan que lo integran los 47 países de Europa incluyendo ya la integrada Europa del Este y habemos 6 países invitados del mundo para efectos de los grandes temas está Estados Unidos Canadá México Palestina la Santa Sede y Japón y México representa digamos ante Europa América Latina y ahí hay 3 grandes temas democracia revisar y desde luego estar pendiente de la democracia en todos los países del mundo en un país comunicado derechos humanos importantísimo que desafortunadamente hoy en día hay situaciones patéticas que no deberían de pasar y que siguen sucediéndose y hay que denunciarlo y hay que mentirarlo y Estado de Derecho y todo eso lo estamos viendo nosotros somos un grupo de diputados y senadores de todos los partidos y bueno me toca el honor de ser el que presida la delegación mexicana debería de estar yendo cada dos meses no lo estoy haciendo lo que hago es ponerme de acuerdo con algunos legisladores que vayan unos y otros y yo voy pues cada 4 o 5 meses porque la verdad pues hay mucho que hacer aquí en el país ¿y si ganamos con eso algo en concreto para México o es como otros asuntos internacionales que se quedan en discursos muy bonitos pero que no aterrizan nada? el Consejo de Europa es un organismo multilateral de los más reconocidos en el mundo desde luego que es importante hoy en día el tener relaciones pues como estamos viviendo una aldea global el estar informando sobre la situación de México pero también el estar viendo otras experiencias hay decisiones importantes en materia como te decía de derechos humanos de democracia que se toman como Consejo de Europa en la que México tiene una participación muy importante y yo creo que todo lo que es discriminación todo lo que es genocidio todo lo que es falta de democracia y obviamente dictaduras pues se deben de revisar de manera multilateral y debe de haber una presión del mundo para pues llevar a cabo para que no se den este tipo de situaciones yo sí creo que es importante como legisladores que participemos en estos foros naturalmente si fuéramos dos veces al mes pues yo creo que no hay mucho que hacer en el país hay mucho que hacer con nuestros representados pero pues nos damos tiempo para ir que por cierto vamos tres días nos vamos estamos en las reuniones y nos regresamos y creo que es algo fundamental para México por cierto en México fue reconocido en la pasada reunión que estuve yo ahí el pasado mes de octubre por la OCD como un país en los últimos tiempos que ha hecho reformas muy importantes en materia de derechos humanos en materia de representatividad y en materia económica yo creo que sí es fundamental y es muy importante no cerrarnos y quedarnos en nuestra cueva nacional sino como usted dice sí ver las otras experiencias de otros países traerlas a México por supuesto abrirnos el horizonte lo felicito por eso al contrario al contrario es un honor desde luego estar en el Senado de la República representar desde luego a los honorenses el poder aprender y desde luego participar con otros compañeros muy brillantes por cierto de todos los partidos políticos creo que el resultado que se ha dado el año anterior y esperamos que se dé este año de reformas estructurales pues es algo que han hecho otros países y que ya es evidente que han tenido éxito si es cierto cuando se hacen reformas legales no hay un beneficio de un día para otro pero se tienen que hacer no se deben de postergar y en este sentido México tiene una gran oportunidad creo que en las reformas y desde luego las iniciativas que está haciendo el presidente Enrique Peña Nieto que está consolidando y que además a través del Pacto por México pues nos pusimos de acuerdo en una agenda no quiere decir que estemos de acuerdo en todo pues se han logrado resultados muy concretos y yo creo que tenemos todo para que a las próximas generaciones y desde luego hoy en día nos vaya mejor como país muy bien le agradezco mucho su presencia hoy senador al contrario paisana si me permites muchas felicidades es un orgullo para los honorenses que la comunicadora de por allá esté aquí en el plano nacional haciendo grandes trabajos buenas noches gracias y a usted también le agradezco mucho que se haya desvelado con nosotros nos vemos el próximo jueves en Cámara Libre soy Lili Tellez hasta la próxima las tabletas se han convertido en el equipo tecnológico que más se compra en nuestro país sin embargo aún son pocos los mexicanos que cuentan con este tipo de dispositivos pues sólo 6% de los 16 millones de conexiones a internet móvil se realizan desde ellos de acuerdo con la firma de análisis de mercados IDC al cierre de 2013 en nuestro país se vendieron 4.4 millones de tabletas esto es 170% más que en 2012 crecimiento que es atribuido por los analistas al hecho de que los consumidores requieren equipos con los que pueden hacer realidad la movilidad el acceso a internet y la innovación por ello se espera que el consumo de tabletas en el país tenga un incremento de 97% y se logren colocar aproximadamente 6.3 millones de unidades durante este 2014 pues además este dispositivo se está convirtiendo en el favorito no sólo en el ámbito personal sino también en el laboral lo que también impulsa el crecimiento en el consumo de la vida